¿Cómo a qué huele? ¿Firme? Sí, pe. A poto de loco huele. Ah, anda, ¿un tanto así? Sí, sí. ¿Sí? O sea, yo sabía que mis medias eran potentes, pero... ¡Pa-pe-lo! ¡Pa-pe-lo! ¿Qué pasa, Tere? ¿Estás celosa? Váganme, échate agua, Tito. ¿Estás celosa? ¿Qué ha pasado con la Tere, oye? Oye, Félix, ya mejor olvídate de ella, ¿ya? No puedo, no puedo. Es que tienes que ser como yo, y te tienes que conseguir una nueva ilusión. ¿De qué? Pues estás hablando desde la vuelta. Félix, hoy conocí a la chica más guapa del universo. Se llama Estefanía. La Miss de Junior. Ya, pero... Cuenta, cuéntate, escríbelo. ¿Cómo es? Ya, mira, te la describo. Imagínate que es un día de verano, y hace un calor infernal, y tú te mueres de sed. Y de pronto aparece una chela al polo. ¿Tanto así? Sí. Las mamás del colegio de Richard Jr. eliminaron a Teresita del grupo de WhatsApp. ¡Ay, qué periódico! ¿Y quiénes son esos señores que son a ellos? ¡Ay, son los papás del colegio de Richard Jr. Te llevo un mensaje, Tere. ¡Ay, no! Charo, no quiero interrumpir mi baile. Le lo tuve. A ver, ¿qué dice? Ah, hola, Teresa, soy Mónica de la Piedra, mamá de Vasco. Te cuento que he conversado con las otras mamitas y hemos decidido sacarte del chat debido a tu baile obsceno con nuestros esposos. ¿Qué? ¡Dame acá que le voy a conquistar! No, Tere, no, no. ¡Pero si yo no estaba haciendo mi baile de chocolate! ¿Puedo creerlo? ¿Qué? Teresa Coyazos ha sido eliminada del grujo. Finalmente, Joel se encuentra con la pituca. Felizmente ni rastro de la acosadora esa. ¡Tú! ¡Tú! ¿No te acuerdas de mí? No, 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 ¿nos conocemos? No, 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 no sé, Plata, tu cara me suena. Soy Macarena. Me ayudaste en tu mototaxi, me llevaste a mi casa cuando más no necesitaba. Ah, ya, sí, 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 este, ¿sabes qué? Este, muchas chicas suben acá a mi taxichurro, entonces es difícil saber los nombres de todas, ¿no? Este, yo me llamo Joel, pero... Bueno, tal vez te acordarías de mí si estuviera con pintura o con basura. ¿Ya sabes quién soy? Sí, digo, un poquito, un poco, un poquito, un poquito, pero poco nomás. Espera, espera, espera. Quería darte las gracias. De verdad, significó mucho para mí, me ayudaste en un momento terrible. Macarena, le devuelve su zapatilla, Joel. Tu zapatilla, la dejaste de mi casa, ¿te acuerdas? ¿Ah? Espera, te lo que voy a decir. Por fin te la puedo entrar en tus propias manos. ¿Qué es esta vaina? Tu zapatilla. Sí, 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 claro, pero... ¿Pero esto qué, qué, qué? Ah, esto es por seguridad. Ah, para que no se la roguen. Eh, no, por mi seguridad. Ah, eh, y... ¿Qué es esta vaina que tiene...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina que tiene acá adentro? Talco. Talco. ¿Y por qué, Pe? Eh... Porque no sabías dónde ponerlo. Ah, no sabías dónde ponerlo. ¿Ah? Ajá. Qué lindo. Ah, qué bonito, ¿no? Ah, jajaja. Bacán eres, ¿no? Chistosita eres, ¿no? Graciosa. O sea, ¿qué cosa? Sí, me quieres ver la cara, tú. No, 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 eres graciosa. Paiasa eres. No, 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 no me toques, no me toques, no me toques. O sea, tú vienes acá, que primero, a engañarme, ¿no? Vienes a burlarte de mí, que luego tiras el anzuelo, quieres que yo pegue, claro, por un motivo bonito, ¿no? ¿Crees que yo voy a caer, no? Ahora me traes la zapatilla llena de talco porque crees que yo asuma que a mí me apesan los pies. ¿Tú crees que yo soy bruto? ¿Ah? Pero claro, así son todas las pitucas. Quieren que uno sea como ella quiere. ¿O no? Perdón, ¿qué has dicho? Lo que has escuchado, mamita. ¿Sabes qué? Por favor, ahora sí, vete, ¿ya? Vete, 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 ya. Gracias por la taba. Ya nos vemos. Me equivoqué contigo, Joel. Sí, te equivocaste. Te equivocaste. Yo soy Joel González, la leyenda inconquistable, que te quede claro. Lo que eres es un idiota. Sí, soy un idiota, pero nunca seré tu idiota. Es que esto es culpa mía, pues. Claro, por idealizarlo, el tipo. Primero se porta como un caballero, me llega a mi casa y ahora, ahora se porta como un caballo. Peter continúa con los quehaceres de la casa Maldini. Robotín, por favor, ¿puedes limpiar las ventanas? Robotín. Roro. Robotín, ¿puedes limpiar las ventanas? Robotín. Robotín. ¡Hame caso! Robotín. Ni modo. Voy a tener que limpiar yo. Alesia le muestra a Macarena los videos de Joel González y le da algunos consejos. Ay, ay, el horroroso de los videos. ¿Qué videos? No te vas a morir. Ven, ven. Gracias, qué es esto. Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber detectarlas a tiempo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas. No tienes que reírte. Es que es muy gracioso. ¿No te das cuenta? ¿De qué? La fraca soy yo. No. Este idiota ha hecho eso para burlarse de mí porque le hice el pare por su acoso. Tú tienes algo con el vecino, ¿no? No. Bueno, casi. Cuando no era el vecino. Ay, es que es complicado. No, no, cuéntame, tengo tiempo. Pero yo no tengo ganas de contarlo. Ya fuiste. Maca, porfa, dime que no te gusta el mototaxista del frente. No. Pero es que tú eres muy especial. Bueno, especial sí, pero... Es que mira, lo conocés unos días, se portó increíble y ahora de pronto es un patán. Así es, agente. ¿Puedes creer que mi madrastra vivía con ellos? Claro, la revista Chuzas. Bueno, felizmente es cuestión de tiempo de que mi papá se deshaga de ellos. Así que no te das ninguna ilusión con ese tipo. No, no, no. Ninguna ilusión con ese tipo. Ay, te puedo dar un consejo. No sé si lo necesite. Ya. Maca, regresa con tu ex. Mario Vittorino y sé feliz. Imposible regresar con él. Oye, mejor malo conocido que malo por conocer. ¿No? Joel, duda que sus zapatillas tengan mal olor. Joel. Bueno, ¿qué se viene de tus tabas, ah? Chulito, ya que estás acá, sácame una duda, pe. Ven, acércate. Quiero que huelen mis tabas, a ver si... No, 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 tranquilo. Acá las puedo oler bien. ¿Ah, sí? Sí. Y más o menos como a qué huele. ¿Firme? Sí, pe. Aposto de loco huele. Ah, anda, ¿tanto así? Sí, sí. ¿Sí? O sea, yo sabía que mis medias eran potentes, pero... ¿Pero me estabas? Humano, ¿qué esperabas? ¿Es ahí donde descansan tus pécoras? ¿Y qué debo hacer? ¿Me traes una lavada, dices? No, hermano, yo soy de la idea que mejor las quemas, ah. Ah. ¿Qué gracioso eres hoy, hoy? Es pañazo, ¿qué es el copio? ¿Y la firme? Ya, recarga nada más, yo no, eh. Alesia confunde a Peter con Jaimito al ver la escalera en su balcón. Ay, este es mentiroso de nuevo. Parece que la última vez no aprendió la lección. ¡No quiero hablar contigo, idiota! ¡Yo solo quería limpiar los vidrios! ¡Peter! Macarena hace su primer acercamiento a los González. Hola. Hola. Buenas tardes, soy Macarena. Hola, señorita. Ahora vivo al frente. Ah, ¿usted es pariente de doña Francesca? Sí, es... es mi cuñada. Ah, ¿usted es hermana de Diego Montalbán? Sí, ya sé que parece mi papá, pero... No, ojalá más bien no se parezca a su hija. ¿Disculpe? No, nada, no me haga el caso. Una pregunta. ¿Usted qué dejó él? ¿Su mamá? ¿Su mamá? ¿Por qué me pregunta por él? Es que nos conocimos hace unos días en una circunstancia... ¿En qué circunstancia? Bueno, él me ayudó y cuando quise agradecerle se fue como un loco. Disculpe, disculpe, pero mi hijo no es ningún loco. No, no, no. En esta casa no hay nadie que esté loco. ¡Charo! ¡Ave está la escoba! Ah, ya la encontraste. ¿Qué es la señorita tan guapa? ¿Está preguntando por Joel? ¡Ay, Joel! Mi sobrino es un loco galato. No, por Dios. No, mi hijo no es ningún loco, Teresa. Charito y Teresa conversan sobre la nueva vecina. Ay, Teres, ¿por qué crees que esa chica es Macarena? Y dale con la mula al trigo, Charo. Bueno, por lo menos ya sabemos que lo de la pituca acosadora es cierto. Lo de pituca, sí, para acosadora. Pero de la nada se acercó a preguntarme por Joel. Eso sí es raro, ¿no? Acuérdate que ya pasó antes con Fernanda y con Cayetana Bogani. ¿Cómo está Cayetana? Está más rayada que pelota de gato. Ay, es que mi hijo tiene un ángel. Ay, eso no viene de familia. Ay, eso es simpatía y cariño. Ay, mamá. Y esta Macarena no me parece mal. Es verdad. Puede ser una pituca buena. Pero ¿quién se lo hace entender a Joel? Es que el Joel se nos ha quedado traumado, chico. Ay, Teresa. Pobre. El Joel no es el mismo desde que la Fernanda de las Casas lo dejó. Y yo solo espero que a mi Jimmy no le pase lo mismo. Fijarse en la chica equivocada igual que la hermana. Por favor. S. Paso. Gracias por ver el video.